¿Cómo saber el momento exacto para dejar de beber alcohol? Si ya te has dado cuenta de que has tenido algún problema por haber bebido demasiado, ahí ya tienes una pista, ¿vale? Si ya has intentado corregir tus problemas relacionados con el alcohol, por ejemplo, te has dado cuenta de que a veces bebes demasiado, ¿vale? Te ha ocurrido que has perdido la memoria, has tenido un blackout y no recordabas lo que había ocurrido durante la noche y te ha pasado ya varias veces. Ha roto compromisos, ¿vale? Ha roto compromisos, ha roto promesas por el hecho de haberte puesto a beber, etcétera, etcétera, etcétera. Te ha costado controlar tu conducta de beber y te has prometido ya muchas veces que ibas a corregirlo, lo has intentado y no lo has conseguido. Si no lo has conseguido, si ahora has intentado y no lo has conseguido, lo mejor es que pidas ayuda, que pidas ayuda. Y lo más probable es que te recomienden dejar de beber, dejar el alcohol directamente. ¿Por qué? Porque al momento que tomamos alcohol ya es muy difícil controlar nuestra conducta, ¿vale? Porque el alcohol lo que hace es afectar directamente la parte de nuestro cerebro que se encarga de gestionar, de modificar nuestra conducta, ¿vale? Se encarga de nuestra autodisciplina, nuestro autocontrol. Entonces, si esa parte se va de paseo, no podemos entrenarnos a, me voy a tomar solamente dos copas y después me voy a ir a casa, ¿no? Porque eso depende de las circunstancias y es impredecible por dónde te vas a ir, ¿no? Después de beber alcohol. Por eso eso del consumo moderado, cuando una persona ya ha tenido tendencias y problemas con el alcohol, eso del consumo moderado, trae muchísimos problemas, es autoengañarse, es perder el tiempo con una ilusión de control. Si ya has tenido problemas con el alcohol, has intentado corregirlos y no lo has conseguido y has fallado y has vuelto a cometer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mejor es que te dejes el alcohol, te dejes el alcohol, empiezas a trabajar en tus creencias que te hacen seguir echando de menos el alcohol, que te hacen pensar que necesitas el alcohol para vivir feliz, etcétera, etcétera. Tienes que trabajar en esas creencias, tienes que trabajar todo eso con un profesional de la psicología y con un profesional de las adicciones y directamente dejarlo, ¿de acuerdo? Si ya te diste cuenta de que tenías una relación problemática con el alcohol y has intentado corregirla y no te ha funcionado, la solución es dejarlo y, por supuesto, trabajar con profesionales, ¿de acuerdo?